Muy buenas, hoy es un día muy especial porque por primera vez tú que estás en cualquier parte del mundo puedes tornar parte desde ya de nuestra comunidad. Así es gente, abrimos hoy ya la membresía de la Pizarra de la Bundes una membresía que va a constar de tres tipos de afiliación. En primer lugar, la primera tiene mucho que ver con esta camiseta que veis aquí en pantalla y es que la membresía número 1, 1.99 euros al mes se llama membresía Mahmoud Dahoud. Esta ofrecerá cuatro vídeos mensuales exclusivos para miembros contenidos un poco distintos a los que subimos al canal habitual y en el que vosotros tendréis mucho que decir porque haremos encuestas exclusivas para miembros para decidir estos contenidos de estos vídeos y también otros contenidos del canal de YouTube y obviamente también de Twitch. Además los miembros Dahoud tendréis comentarios destacados en directos, menciones en directos y gozaréis de insignias de fidelización que van desde la Adri de Liga hasta la Copa del Mundo, además de stickers personalizados, un poco out of context de Adri, de Uri, míos también para usar en los comentarios, en los chats de los directos. Así que sobre todo también estas son las ventajas, las seis ventajas que ofrece este membresía número 1, nivel 1, nivel Dahoud. Y ahora a Bauri le paso la pelota que va con la membresía número 2 y que tiene también, chicos, un nombre muy particular. Pues sí Héctor, al final el segundo escalafón de miembros se llama Conaté, por Ibrahima Conaté, mítico defensa del Leipzig. ¿Y qué ventajas tendrán los suscriptores que accedan a este grupo de miembros? Pues por 5 euros al mes tendrán acceso a fondos de pantalla, salva pantallas para vuestro teléfono móvil, celular. Después también tendrán felicitaciones personalizadas en vídeo de nuestra parte, para vosotros, ¿no? Porque al final, cuando sea el día de nacimiento de un miembro de Conaté, le vamos a dedicar un vídeo felicitándolo y deseándolo un buen día. Y después también van a tener acceso a nuestro chat de Telegram para hablar sobre Bundesliga, sobre fútbol alemán. Y además pues nos podáis apoyar al canal, ¿no? De esta forma. Y Adri, ¿cuál es el nombre del tercer escalafón que es el del dios del canal? Pues Uri, no se podía llamar de otro modo. El tercer escalafón de la membresía de la pizarra de la Bundesliga se llama Chupo, en honor a Chupo Moti, nuestro dios que siempre nos guía el camino, como ya sabéis. Este escalafón cuesta 7,99 y además de todas las ventajas anteriores que os ha comentado tanto Héctor como Uri, vais a tener la posibilidad de jugar alguna partida con nosotros, tanto a la Play como al ordenador, acceso privado a un chat de Discord en el que vamos a estar charlando y una videollamada mensual para charlar tranquilamente de lo que queráis. Así que, así son, estas son las ventajas de este tercer escalafón. Y ya solo me queda daros las gracias porque el apoyo que recibimos día tras día es espectacular. Todo esto no tendría ningún sentido sin vosotros y ya solo me queda animaros a que os hagáis miembros de la pizarra de la Bundesliga. Así que, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.